La Biblia Ilumina Tu Vida Pasamos de inmediato hermanos y hermanas a leer el texto de hoy de la Santa Misa Juan 10, 31 al 42 Juan 10, 31 al 42 Porque Juan es el evangelista hermanos y hermanas que más menciona los intentos de los enemigos de Jesús de matarlo Juan Por ejemplo en el capítulo 10, 31 dice Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle Muerte violenta Como fue apedreado Esteban, el protomártir La lapiración Y luego hermanos y hermanas al final del texto de hoy Dice el 19 Querían de nuevo prenderle Pero se le escapó de la mano O sea esos judíos no eran fácil hermanos y hermanas Querían matar a Jesús Y todo esto hermanos y hermanas según el texto de hoy Porque Jesús Se llama Se autoproclama Perdón Se autoproclama como el Hijo de Dios El verso 38 al final Y así sabréis y conoceréis Que el Padre está en mí y yo en el Padre El Padre está en mí y yo en él Y ahí lo subió de nuevo Quieren prenderlo A apedrearlo Hermanos y hermanas Hemos recomendado ya hoy Viernes De dolores Dolores de María Santísima Digamos ya el último viernes de cuaresma Porque la semana que viene La semana santa Hemos recomendado hermanos y hermanas Durante este trayecto de cuaresma Meditar Y hoy es viernes hermanos y hermanas Meditar La agonía de Jesús Yo me quedo con el texto de Uno siempre se pregunta ¿Verdad? ¿Qué tiempo Duró Jesús Corgado en la cruz? Algunos hablan de tres horas Otros de seis Yo me quedo con seis horas Por lo que dice Marcos En el relato de la pasión de Marcos Marcos menciona Las tres horas canónicas Las que hoy les amo Los religiosos sacerdotes Y muchos seglares Tercia Nueve de la mañana Sexta Doce del mediodía Y no Nada Tres de la tarde Los evangelistas Mateo Y Lucas Juan Juan menciona la hora sexta Pero todo concuerda En que murió a la hora nona Desde la tarde Entonces siguiendo la cronología De Marcos A las Nueve de la mañana Fue crucificado A las doce El sol se oscurece Y a las tres muere Es decir Seis horas Entonces meditar Hermanos y hermanas Meditar En la agonía De Jesús Eso no es fácil Hermanos y hermanas Ya se sabe Que esa postura De las manos Y luego Los azotes Cargando con la cruz Se cayó tres veces O sea El pobre Jesús Estaba ya Desfigurado Ha casi muerto Y luego Seis horas Hermanos y hermanas De agonía Entonces meditar Hermanos Aquellos y aquellas Que puedan Meditar De rodillas Y atención Mucha atención No por lo que puedan Claro Porque no puede No puede No podemos Pero Aquellos que tienen Su rodilla Bien Que no pongan Un cojín Porque oye Vamos también Estoy meditando La agonía De Jesús Que era una postura Como que no me duela Las rodillas Pero y que eso Hermano Hermana Aguante un poco Que le duela Un poquito La rodilla Hay dos Tres horas Y dejemos Esas comodidades Voy a meditar La pasión De Jesús De rodillas Pero pon un cojín No, no, no Ponga un cojín Si le duele Si tiene cualquier cosa Además hermano Esa hermana La vida cristiana Es misteriosa Yo soy testigo Porque me lo contó A alguien Verdad Que no me va a dar mentira De una religiosa Escuchan ese testimonio Que le dolían Tenían problemas En las rodillas En las rodillas Y es interesante Por esta coincidencia Ella se puso A orar de rodillas Para hacer un poco De penitencia Bueno Que me duela Y Jesús La sumergió En un éxtase Y esa moneta Duró Seis horas De rodillas Las seis horas De agonía Pero ella no estaba En agonía No, ella estaba En un éxtase De amor Y cuando terminó La oración Ella creyó Que había durado Quince minutos La semana Dijeron No madre Usted estuvo Nosotros estábamos Chequeando La madre Tuve seis horas De rodillas Entonces cuando Jesús ve Un alma así Y ella no pasó Las seis horas De agonía Hay personas Que sí la pasan Pero Jesús Quiso premiarla Pasó seis horas En un éxtase De alegría Y de amor Entonces hermanos Hermanas Meditar Estas Seis horas De agonías De Jesús Nosotros hermanos Hermanas En la eternidad Comprenderemos El sufrimiento De Dios Porque Jesús Sufrió como hombre Pero sufrió Como Dios Yo recuerdo En una ocasión Yo estaba En una parroquia Hermano Esa hermana A mí me encanta Por ejemplo Algo que me fascina A mí Me conecta Como estar en un templo Solo En el fondo Mirando El sagrado Y fue precisamente En un tiempo De cuaresma Una iglesia Hermosísima Yo estaba Solo Pero había En el fondo Una mesita Con una corona De espina Espinas Espinas Yo me puse Yo me puse a inventar Me pongo de rodillas Cojo la corona Y me la puse En la cabeza Yo me quité Eso de una vez Yo me quité Porque solamente Como el contacto Con mi cabeza Ya Un dolor Digo yo Ay Dios mío Padre Yo me la quité Pero a Jesús Le incrustaron Esa 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 espina En la cabeza Que está diciendo El hermano Diácono Entonces hermanos Hermanas Aprovechemos Ya hoy viernes Y el próximo viernes Ya es viernes santo Y pidamos Que el mismo Jesús O cualquiera De los tres ¿Verdad? No sumerjan Hermanos Hermanas En esas Seis Horas De agonía De Jesús Podemos decir A Dios de Jesús Que muera Que muera El hombre viejo La mujer vieja Jesús murió Con un grito Que muera El hombre viejo Porque Jesús Estuvo ahí Seis horas Por mis pecados Que muera La envidia Que muera La soberbia Que muera La lujuria Que muera El odio Que muera El egoísmo Que muera Los celos infundados Que muera La pereza Que muera El pecado El hombre viejo La mujer vieja Y que resucite En la gran noche De luz La vigilia pascual Entonces les invito Hermanos Hermanas A meditar Hoy Lo que puedan Una hora Dos horas Tres horas Repito Aquellos y aquellas Que no tienen problemas En sus rodillas Háganlo De rodillas Sin cojín En el piso En la tierra Un poquito De dolor Hermanos Hermanas Vamos a conectarme Con el dolor Y eso no es masoquismo No, no Eso no es masoquismo Eso es como Meterse En el sufrimiento Que me perdonó A mí De todos Mis pecados Yo soy libre Hermanos Yo soy libre De mis pecados Por la muerte El sufrimiento Y la agonía De Dios Que se hizo Un ser humano Para sufrir Como nosotros Y sufrir Como Dios Porque ya hoy Hermanos Hermanas Se admite En teología Que Dios 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 La naturaleza Divina Asumió El sufrimiento O sea Ya eso no es Un escándalo Para la razón Teológica A veces Como que Dios Sufre Misterio De Porque Jesús Es Dios Y hombre Que no solamente Sufrió como un ser humano Sufrió como Dios Él quiso Entonces hermanos Hermanas Sumerjámonos En esa meditación Que es muy provechosa Sobre todo Podemos Concentrar En que Por los méritos De la agonía De Jesús Muera En mí El hombre viejo En la mujer La mujer vieja Que muera En esas seis Horas de agonía Que muera Y que ya Vayamos A la Pascua Resucitados Que nazca El hombre nuevo La mujer nueva En la Pascua Por eso hermanos Hermana Está La cuaresma Es tan hermosa Porque la cuaresma Es la muerte Del hombre viejo La mujer vieja Esa es la cuaresma Conversión Que muera Que muera Ese hombre viejo Esa mujer vieja Y que resucite En la gran vigilia Pascual Como decía El Beato Charles Vivimos Para esa noche La noche De la luz De la paz Del amor Del triunfo De la verdad Sobre la mentira Del triunfo De la luz Sobre la teñebla Del triunfo De la bendición Sobre toda Maldición El triunfo De Dios Sobre el diablo El mundo Y la carne La noche De Pascua Vivimos Para esa noche Adoremos A aquel Hermano Esa hermana Que en esa noche Santa Nos libera De tantos Faraones Que nos Esclavizaban Pero que ya Ahora Han sido Derrotados Señor Mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo En ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Amado Amado Señor Amado Amado Adoración Amado Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la decisión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, bendice al planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Bendice a nuestro pueblo hermano haitiano. Y acelera en nosotros la hora de la santidad, del despertar, de la iluminación, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amén. El poder de la tiniebla que busca destruirla, que impere Jesús, tu reino de luz, de paz y de amor. Amén. 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 Amén.